4, 3, 2, 1, vamos adentro Seguimos continuamos con este Happy Hour muy mundialista Y que festejo que se vivió en la intersección de Calle Belgrano y 25 de Mayo Tenía ganas de decir intersección Vivimos el partido Y ahora vamos a vivir el festejo del desahogo de la gente Me vino el diccionario de Héctor Pagano y quise decir intersección Una de la gran historia de la selección nacional A priori del partido Para ir culminizando con los festejos Estuvimos ahí justamente en el cruce En el cruce 25 de Mayo, igual que era donde Ya es la esquina clásica donde están los festejos De Argentina, cuando gana Río, cuando gana Bope, cuando gana Limpia Cuando gana Limpia Dejo un gran festeja al 100% ¿Por qué el barrio? Claro, loco, ¿por qué? No, no, no No se ve No se va ni a la vez, lo dice el lego mayor Hablando de la cama duro, pero el Pachio Pachio Claro Un día, un día, un día Como pap, son chistas internas, no importa La gente ahorita, tío Ya vio, acaba de ver el clip hace un ratito ¿Qué boludo, señor? ¿Por Diego? Si yo no lo hicimos haciendo los Copetos Sería un gallo Claudio, viste ¿Por qué no estamos haciendo los retos de eso? La verdad salmon era de nosotros La gente ya puso a ver al Padre Patrimiento con Ganar Chete Ya de por si no se nos entiende nada si nos pisamos peor, así que... Eres el juicio chico. Pero bueno chicos, vamos a hacer un festejo de Argentina, Grecia, cómo estuvo viviendo... La mayoría de gente es joven, eso me gusta, ver gente que todavía no pudo ver a Argentina, no tengo un millón, tal vez nunca. Exactamente. Yo lo vi, 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 yo todavía no había nacido. No, yo todavía no había nacido. Estaba viendo el bachillerato. No, yo todavía no había nacido, yo todavía no había nacido. Bueno, vamos a hacer los festejos de Argentina, Grecia. La gente los festejo de esta manera. A ver. Yo lo vi, 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 yo lo vi. ¡Vamos a hacer los festejos de Argentina! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar! ¡ eBay, por euro! Quilompera, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta banda. Quilompera, no te deja, no te deja de alentar. Quilompera, no te deja, 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 no Y no vuelve más, después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada, el amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Y no vuelve más, después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada, el amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. ¡Suscríbete al canal!